Victoria de Josh Russell en la carrera sprint del GP de San Pablo Primera conquista que obtiene el piloto británico como piloto de Mercedes Y también el primer festejo que obtiene la escudería alemana en la temporada 2022 Que se hizo bastante desear después de aquel mal arranque que tuvieron Con un W13 bastante poco competitivo Pero que a partir del GP de Estados Unidos pudo mejorar bastante Tuvo un salto de rendimiento muy notorio Y justamente este sábado en Interlagos pudo doblegar por primera vez en el año a Max Verstappen Russell dominó a partir de que promueve la competencia al superar a Verstappen Que estaba como líder y se encaminó la victoria dejando también segundo a Carlos Sainz Que tuvo que soportar la presión de Lewis Hamilton que finalmente terminó tercero Y Verstappen que después de una notoria también caída de ritmo en su RB18 Bastante inusual de acuerdo a lo que se dio a la hora del campeonato Con un auto muy consistente Esta vez no lo tuvo y debió conformarse con el cuarto lugar Y lo que esperaban quizás un trámite algo monótono en esta carrera sprint de pocas vueltas Precisamente 24 Se deben haber equivocado Porque tuvo realmente varias dispuestas de posición Tuvo tres líderes a lo largo de la competencia Y varias luchas incluso entre propios compañeros de equipo Como hubo entre Fernando Alonso y Esteban Ocon en la primera vuelta En la que se llevó la peor parte el propio Alonso Y después otra gran disputa entre Lance Stroll y Sebastian Vettel En la reta opuesta de Interlagos En la que el canadiense terminó sancionado Con 10 segundos de penalización por maniobra peligrosa Y yendo directamente al trámite de lo que fue esta competencia Recordamos que desde la pole position salió Kevin Magnussen Después de esta pole histórica que tuvo el viernes en Interlagos Sin embargo apenas pudo estar dos vueltas La vanguardia fue superado prontamente por Max Verstappen Que quizás en la primera vuelta tuvo un poquito de bajo rendimiento Porque tenía neumáticos medios en relación con sus rivales Que tenían goma blanda Que calentaba mucho más rápido en el asfalto de Interlagos A Verstappen le costó calentar un poco más esa goma Y recién en la segunda vuelta estuvo un poquito más competitivo Pudo pasar a Magnussen Y se mantuvo en la punta de la carrera Cerca de 7-8 vueltas Casi unas 10 vueltas Casi promedando la carrera Hasta que Russell comenzó a descontarle la diferencia Aparentemente según lo que hizo un comentario en la radio Esto no está confirmado Pero probablemente algunos objetos dejados en la pista por el auto de Fran Alonso Por aquel toque con Esteban Ocon Terminaron dañándole el suelo Y también el comportamiento aerodinámico del RB18 De manera que el auto de Verstappen comenzó a perder rendimiento Fue superado por Russell finalmente en la recta opuesta En la curva del lago con una muy buena maniobra Y después también perdió la posición frente a Carlos Sainz en la S de Senna En una maniobra casi al límite Y en la que Verstappen también perdió una pequeña pieza del alerón delantero Luego el holandés fue superado nuevamente por Joe Russell Hasta terminar en el cuarto puesto Y ya sobre las últimas vueltas Más allá de que Russell ya estaba en la punta Dominante sin que nadie pudiera arrebatarle Esta dulce primera victoria con Mercedes Sainz en el segundo puesto Empezó a sufrir con el gaste de neumáticos en la Ferrari Y Hamilton estuvo a tiro de superarlo Sin embargo el español pudo aguantar los últimos giros Y mantenerse como escolta de la carrera Más allá de que para mañana Va a tener una sesión de cinco posiciones Por cambios de componentes en el motor De esta manera Russell ganó Va a compartir la primera fila con Lewis Hamilton Tercer y cuarto puesto van a alargar Max Verstappen y Sergio Pérez Opina qué te pareció esta carrera spin del GP de San Pablo ¡Suscríbete al canal!